Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Para olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere a alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo un cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ninguna chepa en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ninguna chepa en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor